Profe, mira, infografías, imágenes gratuitas de tortugas, de animales, de lo que necesites aquí en este video. Me preguntan muchísimo, ¿cómo consigo tantos recursos tan bonitos para Cerebrote? Aquí están, tres bancos de imágenes, de infografías, de vectores, listos y gratuitos para ti. Quédate, este video es súper corto y súper explícito para que tus presentaciones sean otra realidad. Acá en Cerebrote. Profe, profe, ¿y es cierto? ¿Son gratis esos bancos de imágenes? ¡Ay, qué bellos que son! ¡Hola, Clark Cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos a todos! Sí, y hay muchos, hay muchos, pero aquí, como puedes ver, son tres. Tres bancos de imágenes y de vectores gratuitos. Después te cuento qué es una imagen y un vector. Empecemos por el primero. Se llama Pizza By. Mira, es como pizza, no pizza de comer, porque la pizza de comer, aquí la escribimos con Z. Es con X, Pizza By. ¿Cómo lo busco? Pizza By.com. Simplemente, Pizza By.com. Yo te lo dejo acá en la descripción. Y vienes a buscar la imagen que tú quieras, ¿verdad? Entonces, voy a buscar, no sé, una imagen de un pupi, de un perrito. Puedo buscarla en inglés como dog. O, puedo buscarla en español como perro. Ok. Le doy Enter. Y miren cómo funciona, es bastante sencillo. Ubico la imagen que me gusta. Este perrito está precioso. Le doy clic. Y él me dice, ojo, ¿vas a descargarla? Sí, señor. Descargar licencia gratuita. Fíjate aquí a la derecha donde estamos. Descargamos. Muy bien. Sí. Clic en descargar. Me dice, ojo, aquí abajo, no es necesario reconocimiento y gratis para usos comerciales. Ponle cuidado porque las otras dos cambian un poquito, pero es muy interesante. Descargar gratuitamente. Y me dice los tamaños. Tenemos 640, que es más pequeño. Tenemos 1200, que es como una pantalla. Y tenemos 1920, que es una pantalla HD. Le digo descargar. Él me dice que no soy un robot. No, yo no soy un robot. Somos cerebrote. Y me pide semáforos en este caso. Entonces, yo digo, este semáforo, este semáforo, este semáforo. Y le digo verificar. Ah, y sí, verificó que no soy un robot. Entonces, le digo descargar. Aquí, por el navegador que tengo el día de hoy, pues, puede ser Cosmosila. Yo le digo guardar archivo, aceptar. Y el archivo me lo guarda en descargas. ¿Ok? Abro descargas. Y aquí está. Mírelo. Un pupí. Ah, qué bello que es. Bien. Una grande imagen. Grandísima, grandísima. Puedo usarla para lo que quiera. Es una súper imagen. Vamos con el segundo. Ojo con esto. Tú puedes donar. Sería interesante si tienes la oportunidad de mirar cómo las personas, pues, están viviendo y trabajando eso. Entonces, ellos te dicen que si lo quieres hacer, que puedes donar sin problema. ¿Cierto? Entonces, bienes y donas. Si quieres. Si no, pues, es gratuito. Ahora, venimos al siguiente. Se llama Pexels. Con X. Pexels. Pexels.com Este es el segundo. El color es un poco más frío. Es un tema muy hermoso. Es un poco más nórdico. ¿Cierto? El otro Pixabay tiene un poquito más latino. Este es un poco más nórdico. Inclusive, hacia la parte de arriba y oriental. Pero tiene cosas hermosísimas. Por ejemplo, tortuga. Tortuga. Y le digo Enter. Cuando yo le doy Enter, me saca todas las tortugas. Miren esta cosa tan hermosa. Que me gusta muchísimo, pero muchísimo de este banco. Que en la licencia. Fíjense en la licencia. La voy a ampliar un poco. Me dice que está totalmente permitido. El uso gratuito. Inclusive para edición. Entonces, todas las imágenes que yo bajé de Pexels. Las puedo inclusive hasta editar. ¡Wow! Interesantísimo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y. Voy a volver a la tortuguita. Lo mismo. ¿Cuál me gusta? Espérame la achicamos un poco. ¡Ah! Esta tortuga voladora. Me encanta. Vamos a colocar esta. Lo que debo decirles. Descarga gratuita. Aquí arriba. Descarga gratuita. Simplemente. La puedo descargar en el tamaño original. Mediano, grande o pequeño. La voy a descargar ahorita pequeño. Para descargarla rápido. Descarga gratuita. Me dice de una vez. Listo. Ya se descarga. Le digo Aceptar. Y me dice. También puedes donar por PayPal. O inclusive seguirlo en Instagram. No es obligatorio el reconocimiento. Pero funciona muy bien. Vamos a la carpeta de descargas. Y mírela. Acá está. Hermosa. Esta tortuga de Leonardo. ¿Sí? Aquí dice. Tortuga Leonardo. Y este es el diseñador espectacular. O el fotógrafo que la hizo. Leonardo Lamas. Ahora viene el tercero. Estos dos primeros tienen foto y tienen video. ¿Ok? Pero viene uno tercero que a mí personalmente me encanta. Cada vez que me preguntan de dónde saco tantos recursos. Pues aquí está la clave. Free pick. Free pick. Con K. Yo te dejo los tres aquí debajito. Free pick. Con K. Es una bendición. Es una bendición. Porque free pick. Mírelo. Acá está. Tiene imágenes pagas. Tiene imágenes gratuitas. Y tiene imágenes vectoriales y pixelares. Una imagen vectorial es la que se puede editar. Que son las famosas ilustraciones. Y una imagen pixelar es la que da las cámaras. Después vamos a ahondar en esto. Nos gusta mucho. Pero aquí está. Entonces yo por ejemplo. Voy a requerir para mi presentación. No sé. De la célula. De los colores de los animales. Unos animales. Entonces le doy animal. Y él me pregunta qué tipo de recurso quiere. Lo quiere ilustrado. O lo quiere fotografiado. Estos ilustrados se llaman vectores. Ya más adelante miraremos que se puede editar inclusive y todo eso. Pero esas ilustraciones son gratuitas también. En su gran mayoría. Atención con lo que te voy a decir. Todas estas las puedes descargar. Pero FreePic tiene algo que se llama versión premium. Que es paga. Y versión gratuita. La versión gratuita que es la que estamos revisando ahorita. Tiene muchos elementos. Cuando te encuentres una coronita como esta. En las fotografías. Es que no es gratuita. Es que es paga. Entonces búscalas. Si tienes la cuenta paga. Y te invito a que se suscriba también. Me parece muy bonito. Lo puedes hacer con la coronita. Si no. Búscalas gratis. Entonces. ¿Qué animal te gusta? Ah. Yo vi por aquí una mariposa muy preciosa. Puedo descargarla. Cierto. Pero ojo. En FreePic. Si es necesario que des atribución al que es. Entonces. Todas las imágenes que te bajes de FreePic. Las descargas. Pero mira lo que te dice. Debe ser uso comercial con atribución. ¿Qué significa con atribución? Que cuando tú vayas a hacer alguna distinción con estas imágenes. Debes decir. Esta imagen es de FreePic. Bien. Entonces. Esta imagen es de FreePic. Es de Wirestock. Me gusta mucho. Descargar. Me dice. Se requiere atribución. Y atención con esto. Me dice. ¿Cómo atribuir? Si usas web. Puedes copiar y pegar este vínculo. Si son elementos impresos. Dices. Que. En. Imagen de FreePic.com. Fíjate. Igual en video y apps. Y decirlo. En el caso de nuestros videos. Si. Esto es de FreePic. Esto no es mío. La descargo. Y ya está. Descarga. Gratuita. Y lo mismo. La guardo en archivos. Y ahora tengo tres muy buenas imágenes. De tres muy buenos bancos. De altísima calidad. Miren esa belleza de imágenes. ¿Qué están disponibles para ti? Aquí en Cerebrote. Pexels. FreePic. Y Pixabay. Y con las tres. Buscamos hacer súper presentaciones. Un tip adicional para el final. Un tip adicional. Infografías. Pero de esto voy a hacer otro video. Mucho más completo. Las infografías de Pexels. De FreePic. Perdón. Me gusta. Infografías. Miren esta belleza. Preciosas. ¿No? Hay de todo. Y para todos. Por ejemplo. ¿Qué me dices? De un diagrama. De presentación. Como este. Hermosísimo. ¿No? Todo aquí en Cerebrote. Después te la enseñaré a trabajar. Te la enseñaré. A compartir. Te la enseñaré a editar. Y a muchas otras cosas. Ay, profe. Qué hermosos que son. ¿Verdad? Sí. Y todo gratis. Gratis. Aquí en Cerebrote. Si tienes más bancos. Y nos los quieres recomendar. Para toda nuestra comunidad. Nos los dejas. Por favor. En los comentarios. Y grabamos otro video con eso. Yo soy Luis Fernando Botero. Esto es Cerebrote. Y estamos muy. Pero muy felices. De que estés con nosotros. Utiliza estos tres recursos. Busca todas las imágenes. Dale atribución. Al que le tengas que dar atribución. Pero fíjate cómo. Tus presentaciones. Sus diapositivas. Tus preparaciones. Inclusive tus clases. Van a cambiar. Muy. Muy bien. Hasta pronto. Suscríbete. Déjanos cualquier video. Cualquier emocionante. Comentario. Porque todos los leemos. Y los vamos a contestar. Todos. De pronto. No en el primer día. Pero vamos a hacerlo con todos. Hasta pronto. Somos Cerebrote. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.